Inesperado para muchos, hay problemas en el PRM. Más problemas, más desacuerdos. Y digo para muchos porque, modestia y aparte, para mí eso era algo previsible. Y quienes siguen esta plataforma no me dejan mentir. El tema Carolina Mejía en el seno del juego de poder procurando Luis Abinader no solo garantizar su reelección. Luis Abinader, señores, tiene un plan más ambicioso. ¿Y cuál es? Bueno, que no solo sea un triunfo avasallante al nivel presidencial. Eso tiene que reflejarse a nivel congresual y municipal. Pero esto se debe, para que usted comprenda por dónde va el asunto, a que hay unas elecciones que son primero. Son las que se van a dar a nivel municipal en donde se va a escoger a regidor y síndicos. Eso va primero. Y Luis Abinader quiere que en esas elecciones al PRM le vaya lo mejor posible. ¿Y por qué? Bueno, pues porque eso sustenta la narrativa de que el que gana en las municipales gana las presidenciales. Y eso no es un estribillo de campaña. Eso no es algo que un presidente o una persona que sepa de esto dice alegremente. Danilo en su momento lo dijo. Que si el PLD perdía en las congresuales, iba a perder en las presidenciales. Y así mismo pasó. Él lo dijo procurando motivar a su partido. Pero no pasó así. Y pasó lo peor. Ahora, ¿por qué se da eso? Bueno, pues porque cuando usted pierde a nivel municipal, no es tanto lo desmoralizante, sino que se pierde el incentivo. Porque usted cuenta con las personas recién electas para que le movilicen a la gente el día de las elecciones presidenciales. Pero cuando ese candidato se entera que no pasó, que no ganó, ya está desmotivado. Y no hace el trabajo que le corresponde a nivel logístico para mover a su gente a votar por el presidente. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿y por qué tiene que un candidato electo a nivel de regidurías o alcaldía, por qué si ya ganó, tiene que preocuparse porque el candidato presidencial de su partido llega a la presidencia? Y la respuesta es, bueno, que si el presidente de la república es de mi propio partido, yo espero no tener problemas en el Ministerio de Hacienda cuando se desembolsen las partidas que le toca a lo que yo voy a dirigir. Usted me está copiando. Entonces, ¿qué ocurre? Que Luisa Binader entiende que Carolina Mejía es un clavo pasado en la sindicatura. Y si bien es cierto que al principio ella no estaba muy segura de si quedarse o emigrar, escalar más arriba, hoy día les puedo decir que ya ella tomó su decisión. Ella no quiere repetir. Ella no quiere volver a ser candidata síndico. Pero a Luisa Binader eso le representa un problema porque ella es su mejor candidato. Usted dirá, ¿qué ha hecho Carolina Mejía? Y yo le voy a responder es, no es que ella ha hecho, es básicamente ¿qué no ha hecho para caer mal? Ella no cae mal. Y en política eso es lo más importante, no caer mal. ¿De qué tanto ha hecho? Ya ese es otro tema. Pero Carolina Mejía no tiene una alta tasa de rechazo. Entonces, es un candidato potable, es una buena apuesta para ganar una vez más la sindicatura del PRM y que eso contribuya a un relato de un partido que ganó las municipales es el partido que va a ganar en el Congreso y en la presidencial. Usted está copiando ya por dónde va la cosa, por dónde van los tiros, pero por lo visto el papá la convención. Ella no quiere. Y ha venido a complicar más el asunto. Ojo, que yo no me voy a prestar a las especulaciones. Porque yo no sé, repito, yo no tenía a nadie en el momento que Hipólito se juntó con con Miguel Vargas. Pero lo que sí puedo decir es que ya las malas lenguas están hablando de un asunto con Carolina en el PRD. Ya sea como candidata vicepresidencial o presidencial. Repito, eso es una locura. Yo no creo que eso pase. No le doy, no le doy, digamos, el más mínimo, el más mínimo rango, el más pírrico rango de veracidad a eso. Ahora, es para que usted vea cómo van las cosas. Bueno, de que si Francisco Javier García se reúne con Hipólito Mejía, de inmediato se dice que lo que se está buscando ahí es que Carolina sea la candidata vicepresidencial de Abel Martínez. Si se reúne ahora con Miguel Vargas, Hipólito Mejía, el asunto es que se está buscando que Carolina sea la candidata. Yo no sé. Yo no sé qué hay de cierto en todo esto. Lo que sí es cierto es que hay una diferencia política, no personal. Ojo con esto. Hay una diferencia política con con Luis Abinader que le complica las cosas al presidente porque tener a Raquel Peña en el palacio es parte del acuerdo con el grupo de Santiago. Si usted ve en algún momento que a Raquel Peña la sacan del palacio o la cambian de cargo, eso solamente se puede dar con la con el expreso beneplácito de Manuel Estrella. Y yo pudiera agregar que ver a Manuel Estrella junto a Hipólito Mejía y a Miguel Vargas Maldonado va en esa línea. Porque ellos son amigos. El detalle es que el padre quiere que la hija sea vicepresidenta y el padre no va a negociar eso. Y Manuel Estrella sabe perfectamente que él no le puede pedir a Hipólito Mejía, un expresidente, al cual él le deberá algunos favores políticos. Él no puede pedirle que abandone el sueño de ver a su hija siendo candidata vicepresidencial a las puertas de una eventual candidatura presidencial. Ahí tiene que darse un entendimiento. Tiene que darse una negociación entre Manuel Estrella y Hipólito Mejía. Pero entonces a eso usted tendría que agregar la parte humana, la parte personal, porque usted tiene que hacerlo con cuidado. Usted tiene que hacerlo de una manera que Raquel Peña no se sienta cosificada. De manera que ella no diga, bueno, pero entonces yo soy una cosa. A mí me piden, por favor, que venga a ser la candidata vicepresidencial y ahora porque Hipólito y Manuel Estrella resuelven, yo tengo que quitarme. O sea, que no es un asunto que se detiene o que se resuelve solo con que Hipólito y Manuel hagan el amarre del lugar. Hay que contar con Raquel Peña. Hay que hablar con ella. Entonces ahí ya usted se da cuenta de qué tan compleja es esta cadena. Lo que no es complejo es disfrutar del 20% de descuento de los medicamentos que tiene Farmacia Medical GBC, la de nosotros los dominicanos Farmacia Medical GBC. Y también recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedón. Con solo 20 pesos. Aciertas en cuatro números y te llevas 25 millones. Ese la agarra cuatro de Lotedón. Así de simple. Señores, hay problemas. Hay un tranque. Porque esa reelección tiene que darse de manera compacta. Luis Abinader no puede ir contra el PLD de Abel Martínez con un PRM cojo. Con un PRM que no cuente con Hipólito Mejía. Ya sabemos que Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque tarde o temprano se irán con otros partidos como candidatos. Ahí difícilmente haya punto de mediación. Difícilmente haya punto de entendimiento. Aunque nada es imposible en el ámbito de la comunicación política. Pero la posibilidad de que se dé aquello es muy pero muy remota. Así pues que Carolina Mejía ya está convencida. Carolina quiere ser candidata vicepresidencial. El papá fue quien primero puso eso en el tablero. La hija inicialmente no se sentía mal repitiendo como síndico. Pero terminó haciéndole caso al papá. Y ahora se trata de Hipólito y Carolina Mejía que están pidiendo cada uno a su manera que Carolina Mejía sea la candidata vicepresidencial del PRM. ¿Y qué van a hacer con Raquel Peña? Bueno, yo de antemano propongo que la muevan al Ministerio de la Presidencia. Ministerio de la Presidencia para Raquel Peña. Deligna Ascensión. Bueno, que repita en el Ministerio de Obras Públicas. Él no puede sentirse mal. Mira, porque mira, Gonzalo duró ocho años. Ocho años duró Gonzalo Castillo siendo ministro de Obras Públicas. Deligna puede hacer lo mismo tanto. Digo esto para que al presidente se le vaya, digamos, despejando el camino. Porque créanme que ya con la sola división que trae Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, es más que suficiente para ese proyecto reeleccionista. Señores, en este set que están viendo ahora mismo, desde el cual estoy transmitiendo, se lleva a cabo también la Quinta Pata, que es el nuevo proyecto de Resorte Media. Seguimos creciendo gracias al tiempo que tú nos dedicas a nosotros. Comenzamos con Impolíticamente Correcto. Luego abrimos el otro canal, Danilo y Santos. Después abrimos dónde se cae el show. Y también Terradar 3.0. Estoy viendo a Telana por ahí, que está haciéndose un breakdance a Telana. En fin, qué pena que no se deja agarrar del máster para traerla para acá. A Telana, ven acá, ven. Ven, a Telana. Ven, ven. Ven, a Telana. Esa es la gata para quienes siguen nuestra plataforma. Saben quién es a Telana. Entonces, Terradar y ahora también la Quinta Pata. La Quinta Pata comienza con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. Puedes suscribirte a La Quinta Pata ahora mismo. Ahora mismo, encima de mi dedo, vas a ver la etiqueta. Haces clic y caes directamente en La Quinta Pata. Por favor, suscríbete para aumentar de inmediato nuestro pool de audiencia en La Quinta Pata. A ustedes, gracias por estar hasta la parte final de este comentario. Nos seguimos encontrando por acá impolíticamente correcto. Recordarles que la Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento. A menos de su habitual, 20% de descuento en los demás medicamentos. La Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros, los dominicanos. Y nadie te hace millonario más fácil que Lote Don. Solo invirtiendo 20 pesos y pegando 4 números en el agarra 4 de Lote Don para que te lleves 25 millones de pesos con el agarra 4, agarra 4 de Lote Don. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361. Repito, 829-741-361. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!